Culminado nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, es momento de darle la bienvenida a Vanessa Cuello, quien ya nos tiene las notitas preparadas para el día de hoy en Farándula y Algo Más. Hola, hola Negrita, hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas televidentes? Damos inicio a este, su programa Farándula y Algo Más. A continuación vamos con los chismecitos preparados para esta noche. Cheve Oro presenta su segmento Farándula y Algo Más. El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió en La Habana el galardón a la trayectoria artística de la 19 edición del Festival de la Canción del Autor Barno Sánchez. 2014, celebrando en la ciudad de Barcelona, informó hoy la televisión estatal. El reconocimiento fue entregado al músico cubano por el director del festival barcelonés Pere Camps durante un encuentro celebrado en la sede de los estudios Ojalá, creado por Silvio Rodríguez en La Habana. Silvio Rodríguez es uno de los músicos fundadores del movimiento de la nueva trova en Cuba y en casi cinco décadas de trayectoria artística ha compuesto varios centenares de canciones, música para cine y publicado más de 20 discos. A lo largo de su trayectoria artística ha recibido importantes premios como el título Artista por la Paz en 1997 de la UNESCO. Ha sido dos veces en 1998 y 1999 candidato a los premios Príncipe de las Asturias, de las Letras y en 2004 compartió junto a cuatro artistas más el Premio Nacional de la Música de Cuba. El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dijo hoy en México sentirse listo para llevar al mundo su viaje título de su más reciente álbum, el cual aseguró que es un material especial porque está lleno de recuerdos, emociones y vivencias. Arjona que en agosto iniciará una gran gira mundial ofrecerá esta noche en la capital mexicana un recital íntimo para dar a conocer parte de este álbum que dijo es el resultado de los golpes emocionales de los últimos tres años, particularmente la pérdida de sus padres. En una rueda de prensa previa a su concierto el artista se abrió con la prensa y dijo que el disco nació de algunos viajes que hizo sin un lugar fijo para huir y encontrarse consigo mismo. De este encuentro conmigo y la cantidad de cosas que me pasaron en los últimos tres años unido a la enorme cantidad de pérdidas, el peso de las pérdidas surge un disco de muchos colores confesó. El resultado ha sido profesionalmente enriquecedor mientras que en lo personal dijo no tiene que sobrevivir y aprender con las ausencias para tratar de salir del bache. Arjona quien desde hace ya varios años produce sus propios materiales discográficos explicó que en esta ocasión debido a que quería matizar los colores del disco grabó el álbum en Nueva York, Londres, Miami, Guatemala y México. Bien por todos nosotros, pues a muchos de nosotros nos encanta lo que canta Ricardo Arjona y estamos seguros que esta vez también va a llegar a nuestros corazones, pues es todo un poeta. Vamos con los chismecitos, el cantante de bachata Romeo Santos debutará en el cine con un papel en la séptima entrega de la saga automovilística Rápidos y Furiosos, según anunció el actor Vin Diesel en un concierto del artista celebrado el jueves en Los Ángeles. Más detalles a continuación. Por ahora se desconoce el papel que interpretará el músico estadounidense de ascendencia dominicano puertorriqueña. Santos lanzó en febrero su nuevo disco en solitario Fórmula Vol. 2, donde colaboran Drake, Nicki Minaj, Marc Anthony y Kevin Hart, entre otros. El artista, al igual que Diesel, tiene una gran influencia en las redes sociales, con 2 millones de seguidores en Twitter y 19 millones en Facebook. De esta manera se unirá a un reparto formado por Jason Staten, Kurt Russell, Wayne Johnson, Michelle Rodríguez, Ty Gipson, Luda Criss, el propio Diesel y el fallecido Paul Walker. Los hermanos de Walker, quien murió como consecuencia de los traumatismos y quemaduras que sufrió en el accidente de tráfico en noviembre, están ayudando a terminar el rodaje de esta nueva entrega a la franquicia en lugar de su hermano. Pues bien, muy interesante sería verlo a Romeo Santos junto a Vin Diesel en la película de Rápidos y Furiosos, a quien no le gustaría. Estoy segura que nos va a impresionar. Pues me despido con ustedes, los espero la próxima semana con más de Farándula y algo más, pero me voy, no sin antes desearle un feliz cumpleaños a Nixon Espinosa, Oscar Novoa, Lissé Dorellana, Víctor Espinosa. Y un saludito muy pero muy especial, en especial una felicitación más grande sería para esta gran amiga mía, Raquel Anabel Matute Quesada, que está el día de mañana cumpliendo dos años de un hermoso matrimonio junto a Eric Javier Suriaga Palle. Para ustedes dos, felicidades por ese bello matrimonio, han sabido pues irse en contra viento y marea para seguir juntos y formar esa bella familia que tienen junto a ese precioso bebecito. Para ustedes, queridos amigos, que Dios bendiga ese hogar y los mantenga juntos siempre, en contra de todo el mundo, siempre ustedes, juntos con la bendición de Dios. Me despido de ustedes, los espero la próxima semana con más de Farándula y algo más. Chao, chao. Pues con esto también concluimos este informativo y una semana más de labores y de información para todos ustedes. Muchísimas gracias amigos televidentes por habernos sintonizado un día más en esta tercera emisión. Deseamos también que tengan un excelente fin de semana, que la pasen muy bien y la disfruten junto a sus seres queridos. Los esperamos con más información la próxima semana. Que la pasen muy bien. Un besote para toditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!